El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia ¿Qué es el Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia? El Servicio de Bibliotecas y Documentación de la Universidad de Valencia que ha hecho que se utilicen mucho más, y las otras dos cosas que más les gustaban a los estudiantes son los que nos comentaban, el préstamo de portátiles y sobre todo las 24 horas de época de exámenes, que ya sabemos que es nuestro hit. Pero aprovechábamos para enseñarles la utilización de cualquier biblioteca de la universidad, que parece una cosa muy obvia, pero que muchos no sabían y que podían acercarse a una más cercana a su casa o a que tuviera horarios más antios. También, con ánimo de impulsar el préstamo, les hablábamos del préstamo de que se podía llevar a casa hasta 20 libros a la vez, y la ayuda para hacer sus trabajos que encuentran en las días semánticas y en los cursos en línea que hacemos en la biblioteca. ¿Y qué conseguimos? Bueno, pues conseguimos una alta participación en las encuestas, que a veces se hubiera asumido cada año, conseguimos también muchos servidores en Instagram, más de 500 en esta última campaña, crear comunidad entre los estudiantes y la biblioteca, pero también entre los compañeros, puesto que es una campaña unitaria, y esa participación y esa implicación de todas las bibliotecas de personal, en una campaña que es la misma para todos, pues en una biblioteca descentralizada como la nuestra, pues es un punto a favor. Y también promocionamos nuestra marca con el mercado de ese biblioteque que se ha convertido bastante referente dentro de la universidad, y sobre todo que nos conozcan y que vuelvan. Por tanto, apostamos por combinar este marketing digital con el marketing presencial en todas las campañas. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.